¡Hola melomaniacos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal favorito, tu trinchera virtual, el melómano escritor. ¡Comencemos! Ayer estaba checando las noticias internacionales y me topé con una del diario chileno es Mercurio. Era sobre el Perú y hacía incrementar la fama que tenemos de ser uno de los países ignorantes del mundo. Era sobre un párrafo de una resolución judicial de la Sala Superior de Apelaciones de Chincha y Pisco. En ella damos como pretexto al COVID-19, la pandemia que detuvo los procesos judiciales en todo el país. Y decía que esta fue una creación de las élites mundiales y que fue creada por los cabecillas del nuevo orden mundial, que son Bill Gates, el filántropo, el magnate octogenario, creo que es George Soros y la familia Billionaria Rockefeller. Esta resolución judicial fue una auto de vista número 10 que se emitió el 21 de diciembre del año pasado. era básicamente un fallo que prolongaba la presión preventiva de un investigado. Nos preguntamos por qué el Poder Judicial tuvo que recurrir a una teoría de conspiración sin ningún asidero, ¿no? Por tres jueces, ¿no? Que dictaminaron que el coronavirus es una creación de una élite mundial. Felizmente que nos pusieron que este virus fue inventado en un laboratorio chino, ¿no? Increíble, ¿no? Esta información fue difundida por el abogado penalista Miguel Pérez Arroyo y se difundió por el portal LP Derecho, ¿no? Un portal web bastante conocido. Es increíble, ¿no? Porque ahora entendemos quiénes son los que imparten justicia en el Perú y bajo qué criterios la dan. Porque hace poco un venezolano envalentonado atropelló a una fiscalizadora del ATU. La atropelló, la dejó malherida. ¿Y qué hizo el Ministerio Público? Un fiscal, creo que se llama... Saldo, su apellida, su nombre, Saldo, debido a problemas técnicos, ordenó la liberación de este venezolano, a pesar del daño infringido a esta pobre mujer. Hoy día recién el Ministerio Público, que es parte del sistema judicial y que no pertenece al Poder Ejecutivo, como dijo cierta morada, se retractaron y han ordenado la prisión primitiva de este sujeto. Entonces, es increíble, ¿no? El Perú otra vez, siendo noticia, no por logros gastronómicos o por logros científicos, o por algún logro deportivo, ¿no? Sino más bien porque salió una resolución del sur del país, de la región ICA, y que pone como razón de que se haya detenido todos los procesos judiciales, fiscales, etc., por el coronavirus, que fue una invención de la élite mundial, del nuevo orden mundial, y de tres personajes con solvencia económica. Increíble, para que ustedes vean. Vean el criterio, la sapiencia que tienen nuestros jueces peruanos. ¿No? No todos, pero la gran mayoría, ¿no? Ahora entendemos en manos de quién, ¿no? En manos de qué, en manos, personajes pendejos, estaba el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Las salas penales de distintas regiones, ¿no? Los hermanitos, los feos blancos. Increíbles, señores. Esto ya está siendo investigado. Estos tres jueces, que se llaman Apellan Gallegos, Leguía y Changaray, ya están siendo investigados por este desatino, basado en teorías de conspiración. Un poco más citaban a un ufólogo, de repente citaban, no sé, a un experto en los reptilianos, los Illuminati, de repente a un experto de dióxido de cloro, para sustentar una resolución judicial. Para que ustedes vean, amigos, increíble. Vamos a un intermedio publicitario y regresamos con una noticia que, si bien fue del 11 de enero, atinó su repercusión. Regresamos. Aún no tenemos una cuenta Patreon, pero si te gusta la información que no es caviar o naranja, tu mejor alternativa es el menómalo escritor. Recuerda que a más vistas y suscripciones se abrirá una cuenta Patreon, porque hay algo aquí vivir. Así que colabórate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día 11 de enero, el programa de Beto Ortiz A, antes de comentarles, ¿no? Se vienen los premios a lo peor del año 2020, la concha sumare de oro. Así que no se lo pierdan, ya se vienen, ¿ah? Pronto, muy pronto, en exclusiva por este canal. Ya se vienen, ya se vienen. Les comentaba que el programa de Beto Ortiz emitió un reportaje, este programa de periodistas emite por Willax, a las 9 de la noche, donde ampayan a Julio Guzmán entrenando con un personal trainer. Pero les voy a comentar de ello más adelante. Antes, y sabiendo que esta noticia iba a generar polémica, Guzmán parece que utilizó una estratagema publicitaria de modo que la gente se acordaba más de lo que hizo. En el 9 de enero, se colgó un video en el que sale este señor morado y el señor Daniel Olivares. Ambos parecía que estuvieran, pues, en una reunión, pues, de patas, pituquitos en un cafetín, ¿no? En el Haití, en el Manolos, en la tindicita blanca, o un poco más informal en el Juanitos de Barranco, ¿no? Ambos están contando sus cuitas personales, sus penas, como si fuera una serie gringa, ¿no? Una serie gringa hipster. En ella, Guzmán toma como gracia el incendio en el que dejó abandonada a una chica que probablemente sea su amante, ¿no? No, no, toma como algo, como una anécdota graciosa, algo, pues, jocoso. Y como si estuviera jugando al psicoterapeuta, ¿no? Ambos, Olivares le confiesa que es consumidor de la marihuana. ¿No? De la Mary Jane, de la grifa, que le gusta el porrito, el troncho, el wit, ¿no? Saben ustedes que hay una banda, hubo una banda de chicas llamadas Mary Jane Girls, en los Estados Unidos. Ahí está, ¿no? Que le gusta desde hace 20 años, ¿no? O sea, creo que desde los 19 años le va a haberle gustado a Olivares. ¿El asunto qué? Muchos lo aplaudieron, dijeron, pucha, está bien, alucina, está bien que este brother se mete a su porrito, no le hace daño a nadie, ¿no? No hay nada más molestoso que el olor a cigarro y a marihuana, pero algunos lo empezaron a justificar, ¿no? y esto generó, por supuesto, una cortina de humo, ¿no? Sobre todo para tapar el reportaje de Ortiz. Era obvio. A pesar de que el video es del 9 de enero, pero repercutió en las redes recién ese día, el 11 de enero. Ya todos los medios lo habían comentado en las redes sociales, en las noticias, el comercio, la razón, expreso, RPP, pero 21, todos comentaban sobre lo que dijo Olivares. El asunto es que en Perú la marihuana está penalizada, la venta, y es ilegal. Más no la marihuana medicinal, que estoy a favor. El aceite de cannabis, todo ello, yo estoy a favor de que se utilice. Pero, mientras que sea ilegal la marihuana para fumarla, hay que respetar la ley. El señor Olivares lo habla como si fuéramos un país como Uruguay o como California, donde puedes comprar tu gramito de marihuana, tu hierbita, y listo, ¿no? Acá no pasó nada. Esto, por supuesto, debería investigarse, ¿no? Porque, ¿quién es el dealer de olivares, ¿no? Alguien debe proveerle de la hierba o, caso contrario, olivares debe tener su maceta ahí o guardada, ¿no? En su departamento, no sé dónde vive este señor, es pituco, pero, si tiene su casa, debe tener su jarrín por ahí. Ojo, que la planta de marihuana requiere cuidados especiales. No es cualquier planta, no es como el general que tú le hicieras su agüita y listo, o le hicieras su cerrín para que esté abonado. No, no, la planta de marihuana requiere mucho cuidado, porque es una planta muy delicada, casi como un bonsai, ¿no? Entonces, todo este humo, pues, generó, ¿no? Y, como es pituco, como es viola florindo, de repente, o aranquino, le dijeron, pues, bacán, aplauso, bravo, bravo, Dani, bravo, Dani. Pero, si fuera alguien de abajo, un pobre, alguien de un distrito popular, ya le estarían apareciendo en las cámaras de alto al crimen, seguramente, ¿no? Ya le estarían fichando a la policía, arrestando. Si fuera un microcomercializador, se va a la hora, microcomercializador, ya les estarían, pues, poniendo a las esposas y aparecieron los medios de comunicación. Pero, como ha sido, Daniel Olivares, excelente, ¿no? Chévere, te apoyamos, brother, ¿no? Pero, este reportaje de Ortiz mostraba que Guzmán es, parece, es el candidato a los ricos. Fíjense estos detalles, ¿ah? Antes, un consejito a la reportera, creo que es Claudia Toro, ¿no? Que se tranquilice, que no se interponga en las palabras de la entrevistada, que deje hablar, que escucharé al entrevistado, que no sea dueña del micrófono, que no sea una imitadora de Mónica Chang, habla, habla, jadeando, no, no, relax, déjalo que hable el tipo, de ahí se sacan noticias, ¿no? Porque al final el tipo como que está medio molesto y algunos pueden decir, está justificado, tampoco el asunto es fregar al entrevistado, es sacarle la información a la próxima, ¿ok? Entonces, Guzmán fue ampallado vestido con un buzo marca Nike, un buzo marca Nike no cuesta 50 lucas, cuesta más de 200 soles, en Saga Falabella, en Triathlon Sport, etc. A menos que Julio Guzmán haya sido un poquito más ahorrativo y se ha ido aquí a Vulcano, en Ativitarte, a comprarse un buzo pues de remate, aunque lo dudo, o lo haya comprado por Alibaba o Amazon, qué sé yo, Beto a saber. También tenía un implemento Everlasts, que de por sí es caro, ¿no? No es un implemento que se haya comprado por Brawl, una pizarra, pesita, no, 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 no. La compró un Everlasts y es de marca, entonces se nota que al señor le gusta usar cosas de marca y tener un entrenador personal, un personal trainer. ¿Cuánto cobra un personal trainer por hora? ¿50 lucitas? ¿70 lucas? ¿100 lucas? No sé, si ustedes saben, pongan sus comentarios en la página, ¿no? Además, ¿qué candidato presidencial tiene, vive como grande y tiene un personal trainer? ¿no? Entonces, si podemos inferir que Guzmán le gusta vivir como rico y la pregunta es ¿quién lo mantiene? Si él mismo dijo que su esposa judía lo mantiene y ponemos, y de que ya no la vemos a ella en los medios desde que salió este Ampay de él huyendo de este edificio en Miraflores dejando un amante, ¿quién es el que le da a Guzmán el billete? El reportaje dice que Guzmán vive en la zona de San Isidro donde también habita la comunidad judía. Sí, unas cuadras más al oeste como lleno de Sepalgolf entre la calle Maimonides que es un filósofo judío y la avenida Peseto que se llama hay un colegio grande creo que es el Neopinelo y también más allá hay una sinagoga. Entonces, Guzmán está casado con la judía. Podemos entonces pensar que algún empresario judío está que le financia la campaña y lo mantiene, ¿no? Porque en esa zona de San Isidro es cara, no es una zona barata, ¿no? Ahí en un parque privado está sin mascarilla entrenando con su personal trainer, ¿no? Cuidado con esos candidatos. Recorremos hoy en Tumala en esta entrevista que hizo César Gilebran en su programa que tenía en RBC año 2008. Un cachito para que ustedes vean la similitud entre César Gilebran y César Gilebran y César Gilebran y César Gilebran y César Gilebran Sin embargo, tengo que preguntarle ¿por qué? ¿por qué compró usted relojes de 1200 dólares? ¿Ve mi relojito? Sí. 140 dólares. Está bien. ¿En duty free? Ok, pensé que era por los dos soles. Uy, qué malo. Uy, qué malo. Uy, ¿no ve? Es un aristócrata ahora. Es usted un aristócrata. Mira cómo ha fregado mi seico de 140 dólares. Ya, bueno, ya está bien. La pregunta, señor Humala, es esta. Vamos a ver. Hay un cuestionamiento político y hay un cuestionamiento ético en este asunto. ¿Cómo hace la familia Humala para comprarse una casa de 160 mil dólares, comprarse relojes de 1200 dólares y pagar en un solo mes 28 mil soles de amortización de un banco en un banco sobre un préstamo que hizo su esposa de 126 mil dólares, si no me equivoco. ¿Verdad? No me equivoco más o menos con la cifra. Más o menos todo es así. ¿Cómo haces? Se dieron cuenta, ¿no? Humala con un reloj de lujo, ¿no? Chile me lo hace en la comparación, ¿no? Yo me compré este reloj en Duty Free, pero Humala tenía un reloj, un relajazo, ¿no? Esos relojazos que brillan como oro. Tenía un carro también, ¿no? ¿De dónde sacó el dinero? ¿De dónde empezó a sacar esa fortuna, ¿no? No vaya así que Guzmán sea lo mismo, ¿no? Porque en realidad Humala es un clon superado de lo que fue Humala. Fíjense en la vestimenta que ellos usaban al inicio de campaña. Humala desterró el polo rojo y empezó a usar un pantalón jean medio desteñido de una camisa limpia. Guzmán Guzmán igualito, las mangas arremangadas, ¿no? Todo igualito, la sonrisa colinos, blanquecina, color nieve y ambos aparecían dando opiniones sosegadas y moderadas al respecto. Entonces, no vaya a ser que nos quieran meter otra vez la yuca. No te digas que te advertía, pero ya sabes muy bien que este tipo de candidatos que de la noche a la mañana viven como ricos como si fueran parte del Hollywood al final hacen negocios sucios con los financiistas, ¿ah? Está el caso Odebrecht por ejemplo, ¿no? ¿No? Ahí está el caso Odebrecht. Entonces, tengamos cuidado, tengamos cuidado, señores, porque si no ya sabemos lo que va a pasar, se repite madre lo mismo y después la gente va a estar como idiota arrepintiéndose, no, este fue corrupto, ¿no? Lo digo yo por la experiencia que elegí en 2011 a Asiúl Humala, dos veces. Entonces, ya saben ustedes muy bien a qué atenerse, ¿no? Ya saben muy bien, ¿no? Y entonces, mañana vamos a hablar sobre las medidas del gobierno del recitador del poema Sagasti. el gobierno morado. Porque ya estamos en la segunda ola de contagios del coronavirus. Ese invento de los Rockefeller, de George Soros y de Bill Gates mañana. Y también, no, 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 qué invento, son pretextos. y también hablaremos sobre el impeachment a Donald Trump que ya parece todo depende del Senado. Todo depende del Senado. no se lo vayan a perder. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos veremos. Chau, chau.